Hola, somos Estefi Guido y le queremos mandar un beso muy grande al Hospital Municipal de Bahía Blanca porque está cumpliendo 130 años. Queremos que nuestro hospital siga creciendo y necesitamos la ayuda de todos. Así que, por favor, acercate, vení, doná, que yo me sumo. Un beso grande a todos. Besos.